El partido quedó en San Petersburgo, es más allá de lo que dijimos hace un ratito, que quedaron afuera los sudamericanos. La verdad que Francia-Bélgica es un partidazo y vos vas a Moscú a ver Rusia-Croacia. Yo soy de Croacia. O, este... ¿Quién te gusta del otro lado de la llave? A mí me gusta Croacia. Yo creo que Croacia-Inglaterra sería lo más... ¿Pero quién te gusta más de los cuatro? Croacia. A mí también me gusta más Croacia. No sé si le dará el piné para estar en una final del mundo, pero me parece que Croacia es de los que quedan por este lado, o por aquel, como quieran llamarlo, el equipo que mejor juega, ¿no? Con Rakitic, con Modric, con Perisic, con Mandzukic, el arquero. Sí, sí, tiene más chapa Inglaterra en cuanto a historia. No nombres. No nombres, pero este equipo de Croacia es mejor que Inglaterra. Sí. Ahora, Rusia sabe que no le sobra nada y defiende bien. Y ataca cuando puede, y cuando puede, por ahí, como el otro día, complicó a España. Todavía sigo pensando en la posibilidad que dejó escapar Colombia. Sí, claro. Era el Mundial. Era el Mundial de Colombia. Sí, sí. Por lo menos, no digo para ganarlo, pero sí para llegar a una semifinal o a una final del mundo. Sí, sí. Si le ganaba a Inglaterra, para mí podía ir tranquilamente a la final. No lo hablamos juntos, pero coincidís que hubo falta audacia en el planteo de Peckerman. Jugar con Lerma, con Carlos Sánchez, con Barrios. Yo te leí. Te leí mucho, sí. Y el segundo tiempo, Gustavo, cuando se animó un poquito, se lo llevó por delante. Me parece que lo que hizo Inglaterra en la primera fase lo impactó a Peckerman, pero hay que tener en cuenta que lo hizo contra quién? Contra Panamá y Túnez. Claro. No eran rivales de Fuste. Yo creo que sí, lo respetó demasiado y Colombia tiene materia prima. Ahora, a veces también tenés que ligar en estos siete partidos de Mundial, para aquellos que pueden jugar siete, porque vos fijate que a Colombia le faltó James, nada menos, y hoy a Uruguay le faltó Cavani. Es verdad, ya no vamos con Uruguay, pero hasta sin James te gustan los barquitos. Te gustan, te gustan. Pero todavía no pusiste, ponés listo. Es que no sé. Contanos la experiencia, viví la experiencia. No tengo tiempo libre. Garatea, por favor, Guerrero Alejandro. No saca el boleto para el pico. Escúcheme, que López, páguenle, que viva la experiencia del barco. ¿Dónde es? 1500 rulos, 20 dólares, Gustavo. No es el problema del dinero, sino el tiempo. Pareciera, Gustavo, mirá. Tomá. Porque yo, o sea, seno, gracias, seno, yo seno, y vengo rápido corriendo. Ahora, ¿no me puedo tirar el barco? Sí, te televisamos de acá. ¡Ay, va López, digo! ¡Ay, va López! ¿No me puedo tirar el barco? Y flautas así como la estrella. ¿Vos no eras fanático de Titanic? Es un barco maravilloso, te digo, aparte de las luces. Aprovecho para saludar a Ferela, que le gusta mucho esta sección nuestra. Ah, le gusta, le está gustando, sí. Sí, le está gustando. Porque aparte dice que se divierte. Se divierte. No, no, ¿por qué? Chama de Chirolita somos nosotros, ¿no? Se divierte, se divierte. Bueno, nos metemos con Uruguay, ¿te parece? Dale, dale. Me parece que Francia nunca estuvo en jaque hoy. Nunca estuvo en jaque. Ayer decíamos junto a Gustavo que no tener a Cavani era toda una ventaja que daba Uruguay. Y no le pienso caer a Stoani. Stoani, en todo caso, no es un reemplazante que esté a la altura de Cavani, porque Cavani es demasiado importante y no tiene reemplazantes dentro de la estructura del plantel. Pero Suárez solo no pudo. A ver, ni siquiera inquietó a la defensa rival. Y Uruguay lo sostuvo, lo aguantó hasta donde pudo. Me parece que Francia nunca estuvo tambaleando, ¿no? Mirá, es inevitable comparar lo que hacen los otros equipos con la Argentina, para nosotros. Sí, sí. Y yo en un momento, miré el reloj, iba en 26 minutos. Me pasó lo mismo a los 30 a mí. Ah. A los 30 del primer tiempo. Dije, bueno, hasta ahora en 30 se portaron mejor que nosotros. Claro. Yo iba en 26, miré el reloj, en 26. A los 13 nos hicieron el gol a nosotros. Claro. Sí, y ya había pateado un tiro libre en el palo Griezmann y hubo una jugada de casi penal, que yo pensé que había sido penal y fue fuera de Tagliafico. Sí. Ellos tuvieron 3 o 4 chances claritas antes de los 20 y pico de minutos. ¿Fue esa misma en realidad? ¿Fue la del tiro libre de Griezmann? ¿Es esa de Tagliafico? No, después hay otra. ¿Sí? Sí. La de Griezmann es una falta de Mbappé, que dan el travesado. Claro, esa. Después viene el gol y después del gol viene una jugada que parece penal. Ah, bien, pareció penal. Y esa fue, no, esa fuera. Esa fuera. O sea, que hubo 4 chances. Y yo miré el reloj. Hasta los 30 lo mató perfecto. Y Uruguay había tenido una que remata cruzada a Estuani y apretaba arriba. O sea, la pasaba bien. Después, claro, lo mataron con su propia medicina, ¿no? Un gol de pelota parada. Otra vez de pelota quita. Raro que Uruguay la... Porque Rusia también hizo gol de pelota quita. Sí, sí, claro. Sí, Uva. Sí. No, Uva hizo el gol a... ¿Quién es el que le hace el gol el otro día? ¿El tío Uruguay le hace el gol de pelota quita? No, Portugal. 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 Sí, sí, Portugal. Porque Uva le hace el gol a España, que en realidad es penal. No, aparte le ganó 3 a 0, ¿no? Claro, fue sin gol. Portugal le hace el gol de pelota detenida. Tenía un gol en contra nada más. Claro, el de Portugal. Hasta hoy. Ahora... El de Pepe. Claro, Pepe le hace el gol. Ahora, el arquero, que había sido clave hasta aquí, hoy atajó mal. Hoy... Hubo un error en el grosero. Si te pasó a vos, a todos nos pasó, yo inmediatamente dije, Carius. Sí, el mismo, sí. Es la misma jugada, es la misma jugada. Es verdad que Griezmann le da bien seco a la pelota, y viste que la pelota parece que se va a abrir y termina cerrándose. La pelota no es que va derecha, tiene un movimiento... No, le viborea un poquito. Y le falta el cuerpo atrás. Hay dos errores. Es igual la de Carius, ¿no? Para la gente que se olvida, estamos hablando de la final de la Champions League. No solo pone las manos débiles, las manos flojas, lo que hace que la pelota venza la resistencia. Le falta el cuerpo atrás. Y encima no hay un sostén del cuerpo, entonces, las manos solas y sin tensión. Sí. Qué raro, ¿no? Jugó muy mal Cáceres pasando la pelota, lo dejaba venir Francia y Cáceres iba y pasaba mal la pelota. Laxal para mí hizo un buen primer tiempo, la saga central para mí firme, el medio campo no anduvo bien, Suárez no tuvo un buen Mundial para mí. Para mí tampoco tuvo un buen Mundial Suárez. No tuvo un buen Mundial Suárez. Muy por debajo de sus posibilidades. Y lo sintió Uruguay. Y fue muy bueno el de Cavani, en comparación, ¿no? Fue muy bueno. Y después el maestro hizo variante, hizo cambio, modificó el medio. Bentancur estaba amonestado, lo saca. Lo saca Bentancur, que había cometido un error. Nández combativo, pero siempre medio barullero. Le faltó el medio campo, después entró Cebolla, porque la historia que tiene, un emblema, un símbolo, pero tampoco pudo hacer mucho. Y la verdad que, qué impacto para los jugadores que están en la cancha cuando alquero comete un error como este. Debe ser terrible. Porque, recordá lo que pasó con Carius, Liverpool no se levantó más. Recordá lo que pasó con Caballero, contra Croacia, Argentina no se levantó más. Vinieron dos más después. Claro. Y hoy Uruguay lo mismo. Le hacen el gol y murió. Hay una jugada que me parece que es una bisagra. Hay un punto de inflexión en el partido, que es la atajada de Liori sobre Cáceres. Impresionante. Para mí es la atajada del torneo. Y si no es la atajada, está entre las tres del torneo. Aparte empatar rápido. Y después Godín, pierde un gol increíble. Increíble, increíble. Increíble el gol que pierde. Digamos, ahí estuvo la posibilidad de Uruguay. Estuvo una posibilidad a la cual aferrarse. Claro, además Uruguay si te mete el primer gol, te puede ganar el partido. Ahora, si te hacen el primer gol, ya es más complicado. Es más difícil. Y eso se vio hoy. Fue un día lamentablemente fatídico para la Conmebol, un día muy feo para el fútbol de Sudamérica. No voy a decir que estamos todos tristes aquí por la eliminación de Brasil. No. No es el caso, ¿no? No es el caso. No vamos a decir eso. Pero sí es verdad que hacía mucho. No había ningún representante sudamericano en las semifinales, ¿no? De la Copa del Mundo. Desde el año 2006. En Alemania 2006. Han llegado a la final a distancia definitoria. Alemania, Portugal. Creo que fue Francia, Italia. Claro. Los cuatro equipos. Claro. En el 2012 había sido campeón Brasil. Claro. Digamos, y va a ser 18 años. Ahora sí ya confirmado. No, 18, no. 16. Estamos en el 2018. Sí. 16 años que un sudamericano no es campeón del mundo, ¿no? Exactamente. O sea, hasta Qatar habrá 20 años sin un campeón sudamericano. 20 años. La verdad que no estuvieron a la altura los equipos sudamericanos. No. Porque Brasil, ayer te lo reconocí, ¿te acordás? Sí. Ayer te dije, tenías razón. Brasil necesitaba, Gustavo venía insistiendo, hacía mucho en la radio, con que Brasil necesitaba el Mundial el año pasado. Con que estaba en el pico máximo de su rendimiento. Y quedó demostrado que era así. A esto le sumo la fractura y la operación de Neymar, el metatarso. Neymar fue una sombra. Así como dijiste que no fue un buen Mundial de Suárez, no fue un buen Mundial de Neymar. No, ahora si vos comparás Neymar, Suárez, Messi, Neymar jugó mejor. Si, el mejor de los cuatro fue Cristiano. No, no, pero yo te digo sudamericano. ¿Sudamericano? Figura sudamericana. El mejor fue Neymar. Neymar. Neymar, sí. Casi mete el gol en el final. Sí, Neymar. Le dio un pase a Coutinho, Tomás y Acelo en el final también. O sea, se puso el equipo de López. No jugó como pensábamos nosotros que iba a jugar. Pero tampoco jugó mal. No, el mejor de los four y clases, digamos. Ahí me cuesta poner a Suárez en el mismo grupo que Neymar y que Messi. Con todo respeto te lo digo. Creo que es un jugador de otras características, que es un súper delantero. Sí, sí. Pero, digamos, si querés ponerlos a los tres, fueron tres compañeros. Sí. Coincido con vos que Neymar fue el mejor de los tres. Sí. Y si uno quiere poner, porque tiene ganas de ser rebuscado, a Cavani en el póker de figura. Cavani fue el mejor de los tres, de los cuatro. Sí. Mejor que los otros tres. Coincido. Coincido plenamente. Sin estar, me parece, en el estatus de superestrella como están los otros, ¿no? Sí. Como están Neymar y Messi. Creo que Cavani fue un factor decisivo para lo que pasó Uruguay en la Copa del Mundo. ¿En San Petersburgo está el campeón? En San Petersburgo, y daría la sensación. Daría la sensación que por lo menos... Bélgica. Estará el favorito. Quien resulte ganador de esa llave es el favorito de cara a la final. ¿A vos quién te gusta más de Francia? Ya hablamos en el primer bloque, pero ¿a quién te gusta más de Francia y Bélgica? Yo creo que Francia es un equipo más serio. A mí me parece un poco más sólido como equipo también. Porque recordemos que Bélgica, más allá de lo que hablamos en el primer bloque, que eliminó a Brasil, estuvo a 10 minutos de quedar afuera con Japón. Sí. Y Francia no estuvo jamás afuera del Mundial. No. Ya arrancó bien con Australia, le ganó a Perú y lo eliminó. Y con Dinamarca es un partido donde hay impacto de una agresión tácito. Un partido amistoso jugó. Le hizo cuatro Argentina, le hizo dos Uruguay. Aparte eliminó a tres equipos sudamericanos que venían bien. O sea, Perú venía con ánimo. La Argentina, aunque estaba mal, es un equipo poderoso. Uruguay hoy. Siempre jugó relajado. Nunca tuvo en duda su clasificación. Ahí me da la sensación que ellos van dosificando esfuerzos, ¿no? Sí. Creo que hoy les alcanzó con lo que estaban haciendo. No fue el mejor partido de Griezmann, tampoco de Mbappé. Algo de Pogba. Canté en la mitad, quita todo. Me encantó Canté. Es un pulpo. El arquero me gustó mucho. El arquero muy bien y los centrales son muy firmes. Y Varane, Varane muy bien. Muy firmes los centrales. Y los laterales no son tan frágiles como decían, ¿eh? No, no, no. Ni Pavard ni Hernández. Sobre todo Pavard. Pavard es muy completo. Es muy bueno Pavard para hacer el ataque. Y me gusta mucho Hernández sacando de arriba. Vos sabés qué sacó. Porque cada vez que había córner para Uruguay, vos decís, bueno, acá puede ser que empate. Y Hernández sacó un montón. Es un jugador de buen juego aéreo. Entonces, tiene un poquito de todo. Tiene a Dembélé en el banco. Entró después por Mbappé. Entró para cumplir. Mbappé la pisa demasiado a veces. Creo que es un pecado de juventud, ¿no? Tira algún taco, algún caño con el partido ganado. Tiene 19 años nada más. 19 años. Es un nene. Después de verlo contra Argentina, ya lo marcan distinto. Sí. Ya lo marcan diferente. Entonces, hoy Uruguay lo marcaba. Se escalonaba y trataba de darle menos espacios. Porque en la larga, viste, que los mata a todos, ¿no? Sí, sí, sí. No hay rival que pueda jugarle mano a mano en velocidad a Mbappé. No le puede dar espacios. ¿Qué hará el maestro Tabárez? Sé que te iba a decir lo mismo. Viene una etapa tan nueva para el fútbol uruguayo, ¿no? Porque además, me equivoco, también hay un recambio generacional como el nuestro. Mirá, hoy estuve haciendo la cuenta. Godín, Suárez, Cavani. ¿Cuántos años tienen? Suárez tiene 31. Suárez y Cavani, 31. No están para el Mundial que viene. 35 tendrían. No, no olvidate. El Mundial que viene es casi 2023 el Mundial que viene. Sí, sí. Porque es en diciembre. Les queda lejos. Es muy lejos. Yo creo que no se van a ir. Obviamente le apuntan a la Copa América. Está bien, pero no sé si es un proyecto, no sé si Uruguay a partir de hoy encabeza un proyecto con Cavani, Suárez, Godín para el Mundial de Catar. Me parece que será nombre grande el Mundial de Catar. A ver, quiero seguir la lógica con la que hablamos del fútbol argentino. Sí. Si los argentinos, Higuaín, Agüero, Mercado, Romero y compañía van a tener 35 y uno no cree que tengan que ser parte del proyecto, sería raro que Uruguay construya su sueño con jugadores que tendrán 35 y monedas, ¿no? Sí, me distraigo porque pasa Ezequiel, Ezequiel Barcos, tremendo, ¿eh? Cómo pasan, ¿eh? Vos sabés que yo lo analicé hoy. Yo creo que pueden ir a la Copa América, que son los más ganadores, los uruguayos, y quieren seguir venciendo allí. Pero después de la Copa América todos tienen que refundarse, porque hay tres años y pico para el Mundial. Yo creo que sí. Viste que ayer te dije lo de San Paoli. Yo iría hasta la Copa América y después de la Copa América, tres años y medio para pensar en lo que quieras. Tabárez tiene 71 años y yo lo escuché al maestro como con ganas de quedarse. Él dijo, hoy terminó mi contrato, pero los que decían son los dirigentes. Ah, mirá, no escuché la parte de esa. Sí, sí, él dijo, hoy terminó mi contrato, los que decían son los dirigentes, pero no te entusiasmado con dirigir la Copa América que viene. Hay una cosa interesante, ya que señalás, hablaste del lateral izquierdo, podemos citar a Nández, a Mentancur, al propio Estuani y a tantos pibes más, a Torreira. Al 10, el de Cruzeiro. De Arrascaeta. De Arrascaeta. Digo, el maestro Tabárez ha mostrado que pese a ser un hombre grande y a ser un tipo tal vez de la vieja usanza en la conducción, bienvenida de la vieja usanza en muchos casos, ha sabido hacer muy bien la tamización, la inserción de los chicos con los grandes y fíjate cómo fue provocando ese recado, o sea, cómo pasó de los Areva a los Ríos a los Torreira. Sí, yo creo que noto que hay una cuestión de admiración y de respeto entre el maestro y los jugadores. Los jugadores lo escuchan, lo miran, hay creo que un respeto muy importante para lo que hizo Tabárez, 12 años ya en la selección, 12 años, fue cuarto en el Mundial de Sudáfrica. Hoy dirigió su partido número 20 en Copas del Mundo. Y es una pena porque un partido más y te quedaba 7, ya te quedabas hasta el final, pero no se le pudo dar. Quiero corregir algo que te dije ayer, no porque mi información estuviera mala ayer, sino porque finalmente hubo un cambio de planes. Cambio de planes. Está viajando en este momento el técnico de la selección argentina. ¿A dónde? De vacaciones. ¿A el exterior? Sí. En el día en el cual su cuerpo técnico se juntó con el presidente de la AFA y publicaron una foto intentando, no sé, seguir debilitándolo, mostrar que se desmanteló.